Copel mejora tu vida renovando el hogar de familias mexicanas como la familia Girón Araujo de Culiacán, Sinaloa. Conozcamos su historia. Me llamo Rosa María Girón, trabajo en un cine, vivo aquí en Barrancos, aquí en Culiacán, con mi esposo y mi hija Carmen. El día que me enteré que me había ganado un premio, iba llegando yo del seguro, no, pues se sacó una renovación de hogar. Pero yo pensaba que me había sacado una plancha, una cosita chiquita, pues no pensé que fuera tanta la dimensión. Estaba bien emocionada. Muchas gracias primero pues a Dios y después a Copel, porque pues Copel mejora tu vida y mejoró la vida. El día es hoy. Hoy la familia Girón Araujo descubrirá su nueva casa y una razón más para mejorar su vida. Esta renovación nos viene a cambiar la vida a todos. A Carmen, a mi esposo, a mí no se puede pedir más. El baño está bien hermoso. No me lo esperaba ver un baño así. La recámara mía está bien bonita. Yo a la gente la convoco a que siga comprando en Copel, que tenga fe. Yo siempre compré en Copel y yo siempre esperaba algo. Aunque sea una televisión, pero creo que saqué de más. Muchas gracias a Copel y a todos sus colaboradores, porque la verdad que son unas personas muy, muy buenas. Yo les digo que por eso trabajan en Copel. Acércate a Copel, renueva tu hogar y descubre por qué Copel mejora tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.